Lo primero es tener zapallo cocido que lo vamos a moler. Y voy a mezclar todo en el bowl. Voy a agregar entonces harina, canela, cardamomo y nuez moscada, azúcar, sal, sí o sí. Y al medio entonces agregamos la levadura que está previamente activada. Sirup, aceite normal, vamos a agregar un huevo y mezclamos un poquito de agua caliente pero poco. Y lo importante ahora es tener paciencia porque esta masa la vamos a dejar leudar en un lugar tibio, cerca de la estufita, cerca del horno. Vamos a tapar con plástico para que esta masa por lo menos doble su volumen. La masa ya leudó. Entonces manos bien limpias, tenemos acá nuestra masa. Vamos a tomar la masa. Vamos a hacer como un... La única forma de decirlo, un lulo. Y así lo toman y le hacen la pura vueltita, mamá. Y ya lo vamos a ir dejando en una lata con un poco de harina para el segundo leudado de estos buñuelos. Para el proceso de fermentación es súper importante que exista calor y también humedad. En mi caso tengo estos hornos maravillosos que tienen una función en particular para hacer el fermentado perfecto, lo que es 30 grados, con la humedad, etc. Vamos a esperar que doblen su tamaño. Mientras tanto caliento la crema para agregársela al chocolate picado junto con el café y caliento el aceite que tiene que tener una temperatura bien particular para freír nuestros buñuelos. Crema que está a punto de hervir, le voy a agregar un poquito de café. ¡Gracias! 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 Y vamos a agregar azúcar flor. Y por supuesto que nuestra salsa de chocolate y café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!